Soy TV presenta las historias del narcotráfico que no son de novela. Capítulo 1. Para el narcotráfico, el oro también brilla. A pesar de sus infortunios y desgracias, los capos apuestan a sobrevivir. Y ahora, para el narcotráfico, el oro también brilla. Mucho del oro de sus prendas se ha utilizado para acabar con todo aquel que en la mina se le enfrenta a los irregulares. Usted conocerá por qué el polvo blanco ya no es tan rentable como el oro. La nueva coca del narcotráfico. El banco no me da una rentabilidad de esa, entonces por eso se considera que es más rentable invertir en la minería. Para el narcotráfico, el oro también brilla. Por Soy TV, el canal que tú haces.